¿Qué es el número de alteraciones? ¿Qué es el número de alteraciones que pasan en boca? Todos nada más saben que existen las caries, que es la enfermedad más común, una de las encías, pero engloba mucho a lo que es el niño, el poderlo checar bien. Creo que por eso ustedes como odontopediatras tienen esa gran función de ver que respire bien, de ver que la boca, a veces se llama mordida abierta anterior, ¿qué es eso? Que adelante muerden las muelas, pero los dientes de enfrente no tienen esa mordida. Todos esos hábitos, ¿qué otros existen en boca que sean de importancia? Pues existen diversos más, sobre todo también el hábito de morderse las uñas, que es un hábito que también es bastante frecuente y que ocasiona alteraciones también importantes en los órganos dentarios, sobre todo en el desarrollo de las raíces de los dientes. Cuando nosotros o los pacientes tienen estos hábitos, es importante también por las lesiones que ocasionan los dedos, también en el área de oclusión, sobre todo en los dientes anteriores, en el borde incisal con el que muerden los alimentos, también tiene repercusiones importantes y a través del desarrollo radicular. Todos estos hábitos, como mencionábamos hace un momento, pues tienen implicaciones importantes para el desarrollo de los maxilares, que esto implica el desarrollo de una buena armonía facial, el desarrollo de una correcta deglución, es decir, con el paciente incluso cuando tiene este tipo de padecimientos, llegan a ser tan graves que los pacientes empiezan a tener problemas para deglutir, para tragar los alimentos. Entonces, se van haciendo cada vez mayores los problemas que ocasionan estas maloclusiones a través de los puntos de contacto prematuros que repercuten en el área de la articulación temporomandibular con dolores de cabeza que incluso son bastante intensos. Entonces, es importante identificarlos a tiempo para poder de alguna manera interceptar este tipo de maloclusiones y poder corregirlas a tiempo. Hay otra situación que pasa ahorita, el rechinido de dientes que tienen los niños, las caricaturas como que están más agresivas, la situación que pasa ahorita es más drástica, ¿ese rechinido qué genera o qué les afecta a los niños? Sí, por supuesto, también es importante porque los niños también se estresan, así como los adultos nos estresamos, también los niños tienen sus propias situaciones de tensión, sobre todo los niños cuando empiezan en edad escolar, acudir a la escuela, tienen ciertos temores y esto ocasiona o puede ocasionar en determinado momento que rechinen los dientes al dormir. Existe un mito que es porque tienen bichos en el estómago, etcétera, pero básicamente es el hecho del estrés que lo canalizan a través de este hábito de rechinar los dientes, pero que también les ocasiona alteraciones a nivel articular y también a nivel muscular, porque los músculos se tensan o están en contacto directo o estrechamente en contacto directo con los huesos maxilares y esto ocasiona también algunas deformaciones, pero además el niño amanece con la cara adolorida o con los músculos cansados, que esto a la larga también puede ocasionar otro tipo de problemas más graves. Así es doctor, todas estas alteraciones que pueden haber, situaciones, enfermedades como es la cáries que puede haber en boca, desgraciadamente el dentista, más el especialista, todo el mundo opina que es muy caro. Asistir al dentista, prefieren perder el diente a que se les atienda por los múltiples tratamientos que se pueden hacer. Acá usted es director de la Facultad de Odontología, creo que mucha gente no sabe que en la facultad si se están formando alumnos, tiene su licenciatura y su posgrado que son los que brindan atención. Esta atención a niños, ¿se les brinda en la facultad? Así es. En la Facultad de Odontología tenemos, como bien dices, el área de pregrado que es el área de licenciatura y también tenemos nuestra área de posgrado, en donde tenemos cuatro especialidades que son odontopediatría, endodoncia, rehabilitación y ortodoncia. Entonces, se les da una atención integral a los niños desde la licenciatura en la clínica de odontopediatría, ahí se les canaliza, se les hace su correcto diagnóstico, se les hace y establece un programa de control de placa y todo su programa preventivo y los tratamientos que requiere el paciente son canalizados al área de odontopediatría del posgrado de nuestra facultad a precios muy significativos. Esto quiere decir que si un paciente acude a una consulta con un médico particular de manera privada, pues el costo, como dices, es muy excesivo. Si una restauración de tipo convencional de amalgama o resina, normalmente cuesta en un consultorio 500 pesos, en la facultad de odontología tenemos a precios muy significativos, desde 80 pesos un tratamiento de este tipo. Entonces, es muy importante también recalcar el hecho que la facultad de odontología recientemente recibió su reacreditación como un plan de estudios de calidad a través de un organismo que se llama CONAEDO, que es el que reacredita y acredita a las escuelas y facultades de odontología del país, precisamente por la calidad de su plan de estudios que implica que los alumnos no estén practicando con los pacientes como se cree, como la sociedad oaxaqueña cree, sino al contrario, el alumno pasa a través del laboratorio de simulación que tenemos en la facultad, adquiere todas las habilidades necesarias para realizar los tratamientos y de ahí pasa a atender directamente a los pacientes, pero siempre bajo la supervisión de los catedráticos de la facultad. Es decir, el paciente nunca está solo con el alumno, sino que constantemente está siendo supervisado por los profesores el avance del tratamiento. Así es, es muy importante darle a conocer a la comunidad porque preguntábamos si no tienen esa información referente a la facultad de odontología y desgraciadamente las cuestiones políticas que se brindan dentro de la universidad puede llevar a no creer en estas atenciones que tiene la universidad, pero yo vengo de ahí, de la UAPJO y sé que el tratamiento que se le brinda a los pacientes es muy importante. Y en este caso de los costos, para mí se hace muy, hay ser énfasis porque desiste el paciente, desisten los papás más cuando tienen uno, dos, tres hijos, ¿para qué lo llevo? Y cuando llevan al niño a su consulta tiene toda la boca llena de lesiones, de caries, en donde hay que quitarle la caries, si ya llegó a la pulpa o al nervio hay que ponerle coronitas y desgraciadamente si hablamos de una amalgama convencional en 400, 500 pesos, hablar de una corona duplica el costo. En este caso darle énfasis a la facultad de odontología creo que es muy importante por esos costos y el apoyo a la comunidad que se le puede brindar. ¿Nos atienden? ¿En qué horario pueden ir a la facultad? Así es, creo que la facultad de odontología siempre ha demostrado ese compromiso con la sociedad. Ahorita precisamente se está ampliando un poquito más el paquete de servicios para brindar una mejor atención a los pacientes. Ahorita recientemente estamos ya incluso poniendo implantes en la facultad, estamos adecuando el quirófano también porque contamos con un quirófano en nuestra escuela para que podamos pronto iniciar con un programa de labio y paladar hendido que es un proyecto bastante ambicioso que tenemos como institución. Pero además precisamente seguir con esta atención de calidad que damos a los pacientes que acuden a diario a nuestras clínicas. Quiero decirte que nosotros contamos con una infraestructura importante, más de 100 unidades dentales que trabajan de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a sábado brindando una atención diaria a más de 300 pacientes aproximadamente. Entonces creo que la facultad cumple a través de estas acciones con el compromiso social que tiene la universidad para con nuestra gente. Creo que si bien es cierto siempre se dice lo malo que sucede en la universidad y pocas veces tiene referencia a las cosas que se están haciendo para poder transformar a nuestra escuela y a nuestra universidad en algo mejor. Sí, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Médico de Cabecera, el programa del objetivo es brindarle ese apoyo, esa atención a nuestra comunidad para que tengan una opción donde atenderse y de alguna manera todo el área médica desgraciadamente genera un costo. Para uno que se está formando, la licenciatura en este caso de odontología es una carrera de un costo alto. Entonces sale uno de la licenciatura, se va a una especialidad y todavía se genera un costo mayor el poder de tener una especialidad. Es el por qué a veces de los costos que se dan en un consultorio dental. El dentista parece que uno hace dinero nada más al sentarse con un paciente, pero esta parte del sentido humano también se tiene y la opción de la facultad de odontología de usted como odontopediatra en su consulta general para el público es muy, muy importante para poder brindarle este tipo de atenciones a los niños. Y ese tema de hablar del labio paladar fisurado, que es otra lesión que se da en los niños y se puede, bueno, se checa desde nacimiento y se corrige en los niños. ¿Lo llevan a la escuela? ¿Cómo sería ese caso que se va a tratar? Ahorita tenemos el proyecto, el proyecto que se da a través de la academia. En la facultad los maestros, los catedrales estamos organizados en academias. Hay una academia quirúrgica, o sea, el área quirúrgica que tiene esta inquietud. Ya tenemos el proyecto. Ahorita lo que estamos haciendo es adecuar el quirófano de nuestra facultad para que esté en condiciones de poder realizar el tratamiento adecuado para los pacientes. Este tipo de cirugías, además contamos también con un área de entrenamiento de dos camas y un cunero y que estamos tratando de adaptarlo para cuanto antes poder iniciar con este programa que es muy importante para la sociedad. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que atienden en la facultad de odontología hacia los niños en específico? Pues básicamente caries, ¿no? La caries dental, la enfermedad periodontal en muy poca proporción. La enfermedad más frecuente por la que llegan los niños es la caries. Y obviamente la complicación, pues el dolor. El dolor que esto ocasiona y que, bueno, es el motivo de la consulta principal en la facultad de odontología. El dolor y la caries dental. En cuestión preventiva, ¿de qué manera la facultad puede apoyar? ¿De qué manera pueden llegar los niños, aunque no vayan a una atención? Tal vez para enseñarles una técnica de cepillado. ¿Cómo se pudiera hacer esa? Así es. La facultad también cumple con esta función a través de las brigadas que realizamos de servicio social, no solamente en las comunidades, sino también en las diversas escuelas, sobre todo a nivel escolar, primaria, a donde van dirigidos este tipo de programas. La facultad participa directamente en los dos programas nacionales de salud bucal que se realizan al año a través de estas acciones, invitando incluso a algunas escuelas primarias a que conozcan nuestras instalaciones, que se interesen a través de esa visita de lo que hace el odontólogo, de lo que implica la salud bucal. Pero además tenemos una estrategia importante que es la feria de la salud bucal que la realizamos en el marco de estas Semanas Nacionales de Salud Bucal y que a través de juegos vamos de alguna manera canalizando a los niños en un proyecto de intervención para que los niños aprendan la importancia del cuidado de los dientes, la técnica de cepillado adecuada, el uso de oído dental y todos los demás elementos que pueden contribuir a mejorar su salud bucal. Así es, doctor. Creo que si nosotros logramos una buena prevención en nuestros niños y en nuestros pacientes, alguna vez un comentario bochusco que yo hice es de que se van a acabar los especialistas, ¿no? ¿Por qué? Porque evitaríamos mucho tipo de lesiones iniciando con la cárie si el cepillado se hiciera de esa forma, pero el descuido es enorme nosotros como papás y en este caso los hijos. Así es. Siempre hemos nosotros pregonado el hecho de que es mejor invertir ahorita para no gastar mañana, ¿no? Invertir en un cepillo dental y una pasta que nos cuesta muy caro, 50 pesos, ¿verdad? Aunque hay cepillos más caros, pero con uno de 30 o 50 pesos es suficiente a después estar gastando en una restauración que mientras más lo dejemos se van complicando, los costos se van elevando y también el asunto del dolor y de la complicación en el paciente se van agravando. Entonces, nosotros desde aquí hacemos una invitación para la sociedad que invierta hoy en un cepillo, que se cepille los dientes constantemente y con esa única acción va a lograr prevenir el hecho de la aparición de nuevas lesiones de cáries en su boca que obviamente le va a ahorrar, ¿verdad? En lo económico, mucho. Pues doctor, desgraciadamente el tiempo en televisión es muy corto, la hora es muy poca para desglosar todo este tema. Agradezco que esté con nosotros en este programa. En alguna emisión posterior lo vamos a invitar. Muchas gracias por venir, doctor. Muchas gracias a ustedes. Yo con gusto, las veces que me inviten estaré. Y bueno, espero que hayamos podido contribuir por lo menos en una mínima proporción a mejorar las condiciones de salud bucal de la sociedad oaxaqueña. Pues amigos, el programa ha llegado a su término. Los esperamos en la siguiente emisión, el siguiente lunes. Recuerde, sonría hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Hasta pronto. Gracias. Gracias.